El Día Mundial del Perro es el 21 de julio, el cual se conmemora desde el año 2004 y existe con la finalidad de sensibilizar a todas las personas relacionadas a temas de maltrato animal. Conozcamos un poquito más del Día Mundial del Perro y vamos a querer y a cuidar a nuestras mascotas. El Día Mundial del Perro se celebra cada 21 de julio desde el año 2004. Este día está motivado por la inmensa labor que prestan estos animales en el diario vivir de los seres humanos. En la actualidad existen aproximadamente 300 millones de perros en todo el mundo. Algunos muy grandes, otros pequeñísimos, pero todos muy cariñosos y dispuestos a servir a sus amos de formas inimaginables. Hoy en día contamos con perros policías, perros bomberos, perros lazarrillos, perros de compañía y por supuesto que también aquellos perros que son el boom en las redes sociales y que posan hasta para los selfies. La intención del Día Mundial del Perro no es solo recordarnos a uno de los mejores amigos de nuestra infancia y quizás nuestro mejor amigo actual, sino que existe este día para concientizar a las personas sobre la inmensa cantidad de perritos que son abandonados a su suerte o que aún están a la espera de una familia que los quiera en alguna perrera o refugio. ¡Gracias!